Montevideo se regocijó hoy con la celebración de los derechos humanos a través de un evento gratuito organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. El encuentro contó con la presencia de países como España, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, además de varios organismos internacionales que estuvieron representados a través de stands con información sobre cada país u organismo a la que el público podía acceder. La conmemoración del Día D, como se le conoce a esta ocasión en la que se celebran los derechos humanos, se realizó en un parque capitalino y tuvo como acto central la entrega del Premio D a la ex canciller uruguaya Belela Herrera y al ex jefe de la Secretaría General Iberoamericana Enrique Iglesias en reconocimiento por su labor al respecto. Herrera no pudo asistir al evento, pero Iglesias sí estuvo presente y aseguró que Sudamérica ha mejorado considerablemente en los últimos años gracias a su especial atención a la calidad de vida. Yo creo que América Latina no es ciertamente el paraíso terrenal, pero es mucho mejor que en otras partes gracias a la labor que se ha venido haciendo en los últimos años por poner en el centro de la preocupación, mejorar la calidad del respeto a la gente, todos somos iguales, todos necesitamos ser respetados y dignificados en nuestra presencia en este planeta. La coordinadora de Sudamérica de la Institución Interamericana de Derechos Humanos, Soledad García Muñoz, explicó que la intención de esta celebración es invitar a más entes a que se sumen a la defensa de estos derechos. El evento estuvo acompañado por la música de artistas de España, Uruguay, Argentina y Chile, así como de ámbitos de diálogo entre expertos y ciudadanos que reflexionaron sobre temas relacionados a la infancia, la juventud, la igualdad de género, el medio ambiente, las tecnologías y la educación.